Qué gusto saludarlos hoy a través de Zona MLC con información de lo que pasa en el mundo respecto al COVID-19. Y es que hace tiempo ya no escuchamos en México de vacunas o certificados falsos. Eso no quiere decir que no haya, no hay que hacernos de la vista gorda, sin embargo, hasta el momento ya no se ha escuchado nada. Pero qué tal en Sicilia, Italia. Una enfermera fue arrestada porque cobraba 400 euros, que son más de 9 mil pesos, para dar certificados de vacunación. Sí, es que allá te están pidiendo estos certificados obligatorios en unas profesiones como trabajadores de la salud, maestros, policías, militares. Y desde el 6 de diciembre se empezaron a endurecer las medidas para las personas no vacunadas, limitándoles el acceso a lugares públicos como restaurantes, bares, gimnasios, museos, bueno, entre otros. Bueno, la manera de operar de esta enfermera era la siguiente. Le pagaban esta cantidad de dinero por debajo del agua, llegaban a la farmacia, hacían como que pasaban para aplicarse la vacuna, pero ella derramaba el líquido en un pañuelo desechable, como podrán ver, hacía como que sí aplicaba el líquido, pero realmente ya la jeringa no tenía nada y aún así les daba el certificado. Bueno, ahora ya se enfrenta a cargos por corrupción y falsificación. Un desperdicio ver qué pasa esto, que personas se atrevan a hacer esto cuando hay otras personas en el mundo esperando la oportunidad de tener una vacuna, porque vieron la muerte muy cerca o porque vieron la muerte pasar con algún ser querido que no alcanzó a vacunarse. Hasta aquí la información. Los saluda Cecilia Salamanca.